Mi nombre es Ricardo Alonso y estudio la maestría en desarrollo humano. Considero que el programa es bastante recomendable y sobre todo que te enseña y te va encauzando en todo el desarrollo de tu propio ser y el desarrollo que tú puedes crear en las personas allá afuera. Por el trabajo en distintos sectores socioculturales como son indígenas, como son personas ya directamente de la cárcel y todo el desarrollo o el potencial de la persona, hablando en temas psicológicos y sobre todo en temas humanistas, que la convierten en una maestría ideal, sobre todo para las personas que quieren trabajar no solo en sí mismos, sino trabajar en las personas. Mi nombre es Montserrat Chichino Beca, estudio la maestría de desarrollo humano en el Vero. Creo que en México es la mejor universidad para estudiar desarrollo humano. A lo largo de la maestría vas desarrollando ciertas habilidades en donde vas fortaleciéndote aquí como persona y eso te da las herramientas para poder ayudar a la sociedad. Al final la maestría tiene un enfoque social, la universidad es una universidad sesuita, una universidad con un enfoque totalmente humanista, entonces de ahí es que de la maestría rescatas esa parte de fortalecerte aquí como persona, de tal forma después puedas fortalecer a los grupos sociales. A nosotros como alumnos lo principal que tenemos que hacer son estudios de caso en poblaciones vulnerables, en poblaciones no tan vulnerables o en poblaciones que realmente tienen los recursos pero no tienen este acompañamiento humanista. En los últimos años, los últimos factores la han ido fortaleciendo y hemos ido participando en distintos proyectos que ayudan a la sociedad, temas vulnerables, el tema de las personas que han desaparecido por temas de narcotráfico, temas de violencia, violencia de género, el tema de equidad de género. Soy el doctor Sergio Molano y soy el coordinador de la maestría en Desarrollo Humano en la Ibero Ciudad de México y en la Ibero Tijuana. Lo que estamos buscando es formar estudiantes, formar alumnos, formar personas que si bien ya tienen generalmente una actividad profesional activa, pues puedan incluir en esta actividad profesional elementos de promoción y de facilitación de procesos que están dirigidos a personas en alguna situación de vulnerabilidad. Esto significa el que en algún aspecto de su vida, que puede ser psicológico, físico, emocional, trascendente inclusive, pues se encuentra en una situación de riesgo o en una situación de daño. En nuestro perfil de ingreso, pues conviven de forma multidisciplinaria ingenieros, administradores, psicólogos, metropólogos, muchas personas que se dedican a la educación. Es un plan de estudios concreto, se cursa en dos años, ofrecemos varias opciones de titulación, tesis, estudios de caso, exámenes, publicaciones. Más del 50% de nuestros profesores tienen el grado de doctor. Nos mantenemos actualizados no solo en los conocimientos, sino también en las necesidades sociales y emocionales que en la actualidad nuestro país y nuestra población requieren. Pues este es el programa de desarrollo humano, es un programa vivo, actual, actualizado, que responde a las necesidades contemporáneas de México, de las sociedades. Entonces los invitamos, te invito directamente a que te acerques al programa, a que lo conozcas y veas que esta postura humanista es aquello que nos hace falta en esta sociedad contemporánea. Muchísimas gracias.